Tenemos a la gente muy loca con el automasaje Yo, claro, aquí pasa una cosa Yo de lo que soy más fan del automasaje es de espalda Y este es el que no... A no ser que seas el inspector gadget, ¿no? Es complicado O tengas un... eso, un gadgeto brazo o lo que sea y te llegues Pero, bueno, algún día intentaremos hacer algo con una columna, ¿no? Tú ahí, lo típico... Yo digo que me moriré sin saber lo bien o lo mal que lo hago Porque no lo puedo sentir nunca Muy mal, esto es lo que decías el otro día de... En casa de herrero, cuchillo de cuello Cuchara de palo Cuchara, yo digo cuchillo Bueno, es por lo demás Porque tú superas las nubes, cuchillo Entonces, bueno, ya será la tercera, ¿no? Ya, en realidad, ¿qué hacemos de automasaje? Se llama tras salir Porque, hostia, todos aquí preguntando, pidiendo y tal Entonces, automasaje Tened en cuenta que siempre el objetivo es descargar Y no es cuando realmente digas, hostia, que tengo una lesión Donde ahí ya toca... Autosuficiencia O sea, es... Evidentemente, tenemos que ir a los profesionales Tiro piedras, ¿no? Pero lo que digo siempre Por el económico Por el tiempo No podemos ir cada día Y yo tengo que entrenar cada día Vamos sobrecargándonos También es un error que vas sobrecargado Y entrenar sobrecargado Ya, todavía fue asma... Exactamente Entonces, bueno Si te puedes poner un automasaje Al hacerte un poquito de hielo Un descontracturante Un electroestimulador Todo suma Cualquier cosita que hagamos Pues siempre va a sumar Siempre que no haya ni premisa Muy bien Perfecto Entonces, Miquel Ángel Hoy toca Isquios Este es más complicado Porque aquí no es tan sencillo, ¿no? No llegas tanto Pero, bueno Para... Pornos lo mismo Como es una cosa básica Y para, pues, un poco Autosuficiencia Pues se puede Venga, vamos para la camilla Yo, como siempre Le pongo aquí como jefe A mirar Isquios también Es una parte que tanto en bici como en correr Trabaja mucho Sí Trabaja mucho Por ejemplo Ya vemos un vídeo de esto De posiciones O de músculos que trabajan Haciendo bici y corriendo Sí Y lo explicaremos Pero realmente Son músculos que trabajan En estos dos deportes Yo, de hecho Mi gran miedo Sabes que en septiembre Del 1 al 10 Está lo de los 10 Ironmans Y mi gran miedo De que pueda suceder algo No es tanto a nivel de resistencia O de cabeza O de lo que sea Que creo que puede ir bien Incluso a nivel de entreno Si no Cuando yo hice Mira, ese año hicimos la Titan Con Marform Y luego te volviste Y cuando acabé Al día siguiente Ya me hice los 5 Ironmans Pues el problema ahí Fue que Hostia De donde acabé Y eso Creo que sobre todo Por la parte del correr Fue de Isquios Entonces Mi gran miedo Es tema Isquios Así que hoy voy a estar muy atento Para ver como Las mareas En esas historias Si se puede ayudar Siempre es mejor Que te trabaje alguien Evidentemente Lo que expliqué en su día Ahora mismo Porque para mí es importante Como tengo la suerte Que trabajo con esto Pues siempre tener una crema Para deslizar Y una crema Para recuperar Ya sería la bomba Si no Lo que siempre digo Talco Maselina Aceite de oliva Cualquier cosa Cualquier cosa Que nos pueda hacer Resbalar Pues no será Habrá quien dirá Vale Voy a hacer un 2 en 1 Que yo creo que no funcionaría Que diga Coño yo como tengo crema recuperadora No porque eso es frío No 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 O sea Trabajando Vale O como profesional Yo trabajo Con un aceite Con una crema Y luego te aplico Un poco de frío O de calor Vale Pero nunca es para hacer Un masaje De media hora Porque no te va No tiras la crema No llega para eso Vale O sea porque no No resbalaría Entonces sería poco ético Decir que sí Cuando no No puede ser Vale Esto es para que se lo pueda Por una persona Y es aplicárselo Se reabsorbe muy rápido Y ya sientes Ese efecto Pero nunca es para hacer Un masaje De media hora Por eso siempre digo Lo de El aceite El talco Si tienes crema Pues crema Vale De acuerdo Entonces lo mismo Coge un poquito No hace falta mucho Y en este caso Bueno Los isquios Es la parte posterior Vale Entonces Claro Para hacer masaje No es lo mismo Que el cuadro Que te lo estás viendo Entonces Volveríamos a lo mismo No No Colocaríamos Pues primero Para resbalar Por toda la parte posterior No sé Si se puede ver o no Y entonces Pues sería lo mismo Puede ser Con las manos Siempre dirección En el corazón Que es lo que Un saludo siempre Con el automasaje En este caso Pues podemos coger Las manos cóncavas Y ir trabajando Toda la zona Vale Que ahí lo sentirá Rápidamente Pues yo lo estoy sintiendo Y aquí puedes trabajar Todo así Pues aquí sí que puedes trabajar Toda la zona posterior Con los dedos Y ir un poco Moviendo así En zig zag Porque así irás Como notando Como que se van separando Los músculos Entonces iríamos trabajando Toda la zona posterior Con los dedos Siempre Suavemente Lo que vas marcando Más o menos Tres líneas Una más interior Una más central Central y una posterior Exactamente Pues no nos podemos complicar Yo si lo trabajara yo Primero que estaría Un poco abajo La persona Y entonces trabajaríamos De diferentes maneras Luego incidiríamos Según qué zona Y lo aplicaríamos También con estiramientos Es otra historia Entonces yo Vamos a lo mismo Puedes trabajarlo Con los dedos Marcando estas tres zonas Y pasando tantas veces Como quieras O sea no tiene que ser Una, una y una Una, una Si no puede ser Pues cinco, seis, diez veces En la misma zona Luego pasar al centro Siempre quedándote La zona que tienes Más dolorida Para luego incidir Vale Iremos trabajando Se puede trabajar más Pues digamos Más deslizamiento Ya está No presionando Para descargar Por ejemplo Ahora yo he visto Que ibas haciendo lineal Pero también decías Lo del punto de dolor Entonces entiendo Que si el punto de dolor Es justo en el centro Irás tirando Cuando llegues al centro Aguantarás un poco ahí más Iremos estirando Y en un caso de esto Pues ya Teniendo el tacto un poco Es a lo mejor Noto la zona de dolor Y entonces ahí hago presión Pero lateral Se voy haciendo con un zig zag En esa misma presión Sin mover Para que se vaya deshaciendo Y luego sigo tirando Hacia atrás Vale Hacia abajo Siempre Pero es muy básico Es ir trabajando Toda la zona Pues como hemos trabajado Los cuadrices en su día Y los gemendones en su día Pues con esto Entonces claro Aquí sí que Al poderte apoyar Por aquí los dedos Pues sí que puedes trabajar Con los dedos Y ir incidiendo Vale Como tú te vas sintiendo Todo lo que siempre digo La regla del no dolor El minuto uno Que tú notes dolor Ahí no hay que incidir Una cosa es que Ahí note una molestia Hay que discernir Lo que es molestia O al punto de dolor Para no hacernos daño Si no hay dolor Y piensa que teóricamente No necesitamos tener Autodescarga Porque no estamos Sobrecargados No porque tenemos Una lesión Entonces es muy básico Es irlo trabajando Que luego nos podemos Hacer un poquito De fricción Pues estupendo Porque si vamos trabajando El músculo se va relajando 5 o 10 minutitos Y ya veréis que Al día siguiente La cosa está Hombre Al final es un pedazo de masaje Si te haces 5 de aquí 5 de aquí 5 de aquí Y al final te acabas Haciendo un señor masaje Sí Pero volvemos a lo mismo Siempre es trabajar De manera que tú notes Que te vas relajando Ya luego podemos poner La crema de frío Ya la muerte Porque ya te quedas Allí ya relajadísimo Y si no pues Con lo que tengamos Siempre va a sumar Muy bien Los links están aquí abajo De cuando hicimos gemelo Y de cuando hicimos cuádriceps Si queréis más vídeos De automasaje Like en el video Y dejad en comentarios A ver Que os gustaría Miquel Ángel No te he visto el culo hoy No te he visto el culo Que están de estrena De camiseta En madform Ride Hard Quien quiera camisetas Aquí abajo hay un link Y habrá una persona Que la semana que viene Y la semana habrá yo no Venga familia Vamos Nos vemos la semana que viene